Tengo desde las 12 y media del mediodía queriendo grabar este video, pero saben cual fue el problema? Que mientras me arreglaba me puse a ver mi video de favoritos del 2016 y luego del 2015-2014 y como buena comunicóloga me senté a hacer un recuento no de los daños sino de los buenos productos ¿Saben qué? En el video de hoy vamos a ver productos favoritos que han estado así a nivel VIP en mi canal durante los últimos 2 años o han salido los favoritos 3 años consecutivos. Tengo unos que han estado 4 años consecutivamente como productos favoritos en esa categoría ¡Wow! Ni yo misma sabía Así es que vamos a comenzar con los favoritos de maquillajes Muy pendientes del giveaway que acompaña este video porque muchos de mis favoritos te los vas a poder ganar Tengo 3 paquetes igualitos con los mismos favoritos que hoy te los voy a enseñar Voy a regalar uno en YouTube, uno en Facebook y uno en Instagram Así es que si quieres ponle pausa a este video y ve a mis redes sociales si aún no me sigue Las puedes encontrar acá en la caja de descripción para que me sigas y puedas participar allá también De hecho puedes participar en los 3 ¿Va? Empecemos No, 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 es que si vieran ustedes estos apuntes en los que estaba yo vuelta loca de que ¿Qué es esto? ¿Cuatro años de favorito? En tal categoría Pero bueno, vamos a empezar por orden de aplicación que para mí pues es lo más sencillo Y voy a empezar con el primer de rostro Yo era súper fan de todos esos primers que dejan la textura así como que medio de terciopelo hasta que te conocí Como dice la canción, hasta que conocí el primer hangover de Too Faced Huele a coco, tiene extracto de coco, tiene un aplicador que lo vuelve súper sencillo, fácil de usar Me encanta Hace que mi piel ya entrando, pues no, piel madura, pero tampoco ya no tengo 20 años, tengo 35 Y hace que mi piel se sienta más suavecita, se vea más suavecita Pero sobre todo me ayuda a lo mejor no a que las bases me duren wow todas las súper horas Como cuando me pongo un fijador, pero se ven muy bonitas todo el tiempo Y es porque la piel está perfectamente bien preparada Yo este año gracias a ese primer me hice fan de los primers que tienen esa característica de hidratar y alisar la piel Me funciona perfecto con mi cutis graso Y lo conocí porque compré una paleta de sombras de Too Faced y me regalaron el primer en súper chiquitito Claro que en cuanto lo vi en un tamaño ya real, digamos, lo compré Base de maquillaje Nadie se va a sorprender cuando les diga que mi base favorita fue la de Chantería Ya me la estoy acabando otra vez, sí señoras, otra vez me la estoy terminando Me encanta porque puedo dar un acabado completo pero que se ve padre en el día A verdad eso no cualquier base Yo tengo muchas otras de acabado súper completo que cubre hasta los pecados de la prepa Pero se nota Esta lo cubre todo, lo traigo puesta el día de hoy Cuando la he usado en en vivos me ponen puros wow, wow, wow De que les encanta cómo se ve porque la transformación es como que te la bañaste Pero en el día se ve muy padre también Entonces esa característica la convirtió en mi base favorita Además de que sí estoy segura que es la que más me vieron usar Continuamos con el corrector Vaya tema El corrector tiene que cubrir, tiene que iluminar, se tiene que fijar, no hacer pliegues O sea, yo creo que de los productos que tienen como que la tarea bien dura El corrector yo creo que es el más complicado En serio Y les tengo un favorito y una mención honorífica Pero ahorita les explico por qué Mi favorito este año definitivamente fue el Born This Way de Too Faced Cubre bruto, bruto, bruto Se ve súper bonito Pero ojo, hay que sellarlo muy bien porque se corre Dura bastante Yo lo uso, de hecho para salir casi siempre me voy por este Casi, casi siempre Me gusta bastante Les digo, dura muchísimo Porque he probado otros correctores también muy buenos y todo Pero que duran súper poquito Y dices tú, ay, pero es que no me duró nada O sea, en realidad me sale súper súper caro Porque lo tengo que usar compre, 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 compre Este Born This Way Yo creo que voy a cumplir con el fácil ocho meses Y lo uso muchísimo Lo que pasa es que cunde bastante O sea, con poquito cubres muchísimo También lo traigo puesto el día de hoy La mención honorífica es para el Age Rewind No lo quisiera llamar favorito Porque el mío se terminó como en febrero o en marzo Y la verdad no lo quise volver a comprar Porque estaba descontinuado en México Lo pude haber comprado o encargado a alguien que fuera a Estados Unidos El detalle es que si no lo puse en mi canal Porque no lo pueden conseguir con facilidad Pues no se me hace como buena idea invertirle a eso Por eso es el único motivo Que no fue mi favorito o el que más usé todo el año Ahora, la mención honorífica es porque Maybelline tuvo la súper brillante idea De nuevamente traerlo a México Así es que Mención honorífica Es buenisísimo Es súper buen corrector El tono neutralizer se los súper súper recomiendo No busques light, medium, dark Busca neutralizer Si tu tono de piel eres de blanca a morena El neutralizer te va a quedar O sea, neutraliza las ojeras sin ser naranjoso Es, no sé, como magia Está muy bueno, muy bueno Y aquí llega el primer producto Que tiene dos años consecutivos Colocándose Sobre todo los demás que he probado En esa categoría Y es mi incondicional Que nunca me falla Polvo translúcido de Mary Kay O sea, he probado muchos polvos De alta definición De súper alta definición Con acabado de terciopelo Pero ninguno tiene una cualidad Que este de Mary Kay sí Los polvos HD Que tengo aquí muchos Y me gustan bastante Te dejan la piel súper lisita Se ve la piel súper lisita Y como el polvo es tan finito No se hacen pliegues Súper bien Malo Es que son de alta definición Y al ojo humano Es imperceptible O sea, tú te maquillas Y dices ¡Wow! Me veo súper guapa Te tomas una foto Y ¡pff! Así Polvo literal Que parece chiste Que si alguien ve Si alguien ve esa foto Puede decir ¿Neta no se dio cuenta Que estaba llena de polvo blanco? Y es justo aquí Donde entra la súper cualidad Del de Mary Kay Cumple lo mismo Muy finito No se hacen pliegues La piel se felicita Perfecto Pero Este Al no ser de alta definición Súper finito Pero no de alta definición Te permite Que te des cuenta De cualquier error Así en el espejo Eso lo hace Campeón Porque cuando un producto Te ayuda a verte bonita Sin tener que andarte Tomando fotos con flash Merece estar Nuevamente En los favoritos Y dura bastante Y saben que Otra cosa muy importante De mencionar Porque me choca De los polvos sueltos Que cuando los abres Ya están llenos acá de polvo Haces un despapalle Te ensucias y demás Este Tiene un segurito Que giras La tapa Y se cierra De manera que no sale nada Aunque no viajes Esto neta Es bien práctico Porque si no Se hace un mugrero Y terminas desperdiciando Un chorro La verdad El siguiente Que les voy a mencionar Se ha coronado Como favorito Este año Por cuarto año consecutivo Cuarto año consecutivo Dos mil quince Dos mil catorce Dos mil quince Dos mil dieciséis Y ahora dos mil diecisiete No manchen el polvo De Bisú O sea La gente que no lo ha probado Se lo han perdido O sea Es un productazo Lo mejor es que está A un súper precio A mí no me causa Ninguna reacción alérgica Ni brotes de acné Ni nada Les puedo dar eso Como referencia Que yo tengo un cutis Como bien reactivo Me encanta Se ve perfecto En fotos Se ve perfecto En persona Tiene tonos amarillos Gracias señor Fácil de conseguir No, no No les puedo explicar O sea Cuatro años Ni yo me las sabía Hasta que me puse A revisar todos mis videos Viejos Y la verdad Es que lo entiendo Porque O sea Ahorita que me pongo A pensar Claro O sea Tiene todas las características Para colocarse En esta posición Si algún día Llega un ganador Les prometo Que así Les hago un video De eso Porque Cuatro años En serio En la siguiente categoría Tengo Dos productos A mencionar En la categoría Para perfilar Que puede ser bronceador O perfilador Primero me voy a ir Con productos En crema Y por segundo Año consecutivo Tengo La barra Blendable De la marca Lure Solo hay un tono O sea El producto Se llama Blendable Que es Son como Bases de maquillaje Pero ese tono Se llama Contour Shader Ya me queda Súper poquito No dura a lo mejor Seis meses Si lo usas Como yo Te va a durar menos Pero No es tan caro Es un muy buen producto La verdad es que Yo siempre siento Que se me ve muy bien Me encanta No le he encontrado En estos últimos dos años Algún producto De crema Ni siquiera El de Fenty Beauty Que aquí lo tengo Y si me gusta Pero no me gusta igual Prefiero este Y tengo otro Que es más bien Un bronceador Porque tiene un Pelito de shiver Nada que llame la atención De hecho Hoy yo lo traigo Como perfilador Y les digo Que es un producto Que no es 100% mate Y es en polvo Me encanta No es barato Pero yo honestamente Si le juntaría Si tú no eres muy fan De los Perfiladores En crema Y te gustan más Los en polvo La verdad es que Es muy buen producto Es de la marca Beca De estos me regalaron 5 Y les busqué Dueño Ya ven que a mi no me encanta Coleccionar maquillaje Me quedé solo con 2 Y este Este lo uso muchísimo Y miren Apenas si se nota Apenas si se nota Que le he estado dando uso Es una seda O sea Es una seda Miren ese brillo Que tienes Tan Ligero Que perfectamente Lo puedo usar Para perfilar Y miren que bonito Se difumina O sea Vamos que son los dedos Y no una brocha Va incursionando Beca dentro de mis favoritos Con este bronzer Luego el rubor Este que les voy a enseñar También lo traigo puesto El día de hoy Y es Bueno Nadie le va a sorprender El rubor Los cabos Bronceado los cabos De la marca Chanteria También es el segundo año Que aparece en mis favoritos Y la verdad es que Si tú lo has probado Sabes perfecto Porque está en mis favoritos O sea Dura una eternidad Porque está gigante Bueno Creo que ahora Cambiaban las presentaciones Y son un poquito Más chiquita Pero es como que Más profundo Digamos Tiene más fondo O sea Es el mismo gramaje Solo diferente presentación Este me encanta Porque a mi todavía Me tocaban los que traían espejo Está precioso Y es el típico rubor De no sé qué rubor Ponerme Bronceado los cabos Es que llevo Un smokeyade muy fuerte Y muy oscuro No sé qué ponerme Bronceado los cabos Llevo un maquillaje Muy suave Que le iría bien Son puros tonos rosas Bronceado los cabos Con lipstick rojo Lipstick rosa Sombras azules Sombras negras Lo que quieras Es como un comodín ¿Sabes? Como un comodín Como cuando jugabas al uno Comodín Bruto Me súper encanta Dos años siendo el favorito Bien merecido Otro rubor Que ha sido un hit Es este De la marca The Body Shop Es un rubor Tinte de labios Pero ha cambiado No la fórmula Perdón Ha cambiado el empaque Yo lo tenía en el formato original Que era como un gloss Así súper largo Pero la verdad Es que sí Se me llegó a caer Algunas veces En donde yo lo guardo Este Que está renovado Es la misma fórmula El mismo aplicador Tipo gloss Pero al momento Que lo cierras Hace un click ¿Si oyen? Y así te evitas accidentes Y te dura mucho más tiempo A diferencia de otros Este lo puedes difuminar Te da bastante tiempo Perdón Para trabajarlo Y puedes dejar Un acabado de rubor Muy ligero O le puedes tú Como dar un poquito Más de intensidad Si lo reaplicas Este sí funciona Al gusto de cada quien La mayoría de los tintes Para labios y mejillas No funcionan Al gusto de cada quien Te lo pones y córrele Porque te queda todo embarrado Te quedan los dedos marcados Este no La verdad es que es muy amigable Ahora Tuve Varios años consecutivos Dos favoritos De iluminadores Uno Fue de Bobby Brown Un shimmer brick Que durante años Bueno lloré Cuando se me acabó lloré Luego Encontré Un casi dupe De The Balm Pero el día Que probé Este iluminador Me di cuenta Que lo que yo conocía Como iluminador Se quedaba corto Con esto Sigo amando El iluminador De Bobby Brown Sigo amando El iluminador Mary Luminizer De The Balm Pero O sea Este de Cermat Está cañón No te dejes impresionar Por el puro empaque Si está bruto El empaque Pero espérate Ahí ya sabes Que promete un chorro Lo cumplirá Y que no se vean Así como que Los pedazos de glitter Que eso me choca Parece que está mojado Ya sé Yo pienso lo mismo Parece que está mojado Wow 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 Cuando encuentras Un iluminador Así Que no se ven Los puntitos de glitter En contraste oro Me encanta Me encanta Yo tengo un problemón Con Cermat La verdad Y es que No sé Cómo conseguirlo Aquí en Monterrey Sé que En el estado de México Es como bien común Que la gente Venda Cermat Porque según entiendo Es venta por catálogo Lo puedes conseguir En internet Pero yo no conozco A alguien aquí en Monterrey Que lo venda Buenísimo Este iluminador Desbancó A dos Popular O sea En mi colección De maquillaje Desbancó A dos productos Que no nada más Eran súper importantes Para mí Sino que son súper Mencionados En videos de favoritos En todo el mundo Los dos O sea Cosa seria Me encantó Me encanta el empaque Me encanta O sea No sé qué más decirles Está bruto Lo traigo puesto hoy también Vámonos a los ojos Empecemos también Con primers Tengo dos Para mencionar Y el primero de ellos Bueno Tengo ya conociéndolo Un buen rato No es de Toon Primer Yo lo uso como primer También lo traigo puesto El día de hoy Y es esta sombra En barra De Bobby Brown Es una sombra No es un primer Pero la que yo tengo Es en tono beige Que es muy Muy similar Miren Aquí voy a tapar Una manchita De un swatch Que hice un lipstick O sea Es mi tono de piel Lo difuminas Y se fija súper bien Cuando lo uso Las sombras O sea Aguas Primero pon un tonito Beige de sombra Porque si no Donde pongas el pincel Ahí se queda el color O sea Primero pon una sombrita Para que lo puedas Todo difuminar muy bien Porque Haz de cuenta Que tiene un imán Con las sombras Que no se mueven Súper 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 bueno Y otro que probé Que me encantó Y no les va a sorprender mucho Es este De la marca Gosh Dice que tiene la habilidad De que te alisa Las arrugas La verdad no O sea Yo no he fijado De hecho ya se me quitó El botox Y todo Y hoy lo traigo Y no siento así como que Un efecto instantáneo De alisamiento En las patas de gallo Pues la verdad no Pero como primer Si me funciona muy bien Las sombras se quedan Perfectamente en su lugar Y aparte estas bolitas Que tiene son Ay la onda O sea Le aplazas Ese el producto Y luego Lo aplicas Pues dándole Movimientos circulares Y se me desinflaman Las bolsitas O sea Eso si jala Y me encanta Y siempre están frías Porque son de metal Está súper Súper padre Este lo uso siempre Para mis maquillajes Muy casuales Y la verdad es que El bobby brow Lo dejo más para salir Porque como Me corrige Todos los colorcitos Que no están tan padres Del párpado Antes de maquillarlo Generalmente lo uso Como para maquillajes Más elaborados Más oscuros Más nocturnos Más de salir Que necesito Esa base así como Muy perfecta Sombras individuales Tengo dos La primera de ellas La conocí este año Y bueno Me la acabé Con eso les digo todo Me la acabé Una sombra en crema De hecho Guardé el empaque Nada más Para enseñárselos Es esta línea nueva De L'Oreal Que se llama Eye Paint Y viene como si fuera Un gloss Le queda poquito Pero miren Aquí les voy a enseñar Un poquito De lo que fue Este tono Precioso Me encanta Porque es de esas sombras Que puedes usar solas Y se ven súper lindas Pero lo que más me encanta Es que ni siquiera Ni siquiera le pongo primer Hay un primer de esta línea Que no uso Porque como estas sombras No requieren primer O sea me encantan Me encantan Pero esta parte de la fórmula Que la fórmula en sí De las que yo tengo De esta línea Que se los he enseñado En tutoriales Todas me gustan O sea todos los tonos Tienen esa fórmula buena Porque luego hay productos Que cuando usas Un color diferente La fórmula cambia En estos no La fórmula es igual de buena En todos los tonos Que yo tengo Pero es que este tono Es recomendable Está precioso Súper bonito Se llama Cock Bisc 205 Más fácil el número La otra sombra individual Que les voy a enseñar Ha sido favorita Por tres años consecutivos No es individual Yo la compro Y la uso individual Sí Compro todo el cuarteto 27 de Bisú Para únicamente Usar este tono Como melón Porque es mi tono Perfecto de transición Me siento afortunada Porque puedo decir Yo ya encontré Cuál es mi tono Perfecto de transición Es este Lo único que me choca Es que no la van a individual Yo sé que es económico Bisú y todo Pero yo preferiría Tener el individual Que andar compre y compre Cuartetos Para nada más usar Ese tono Si me preguntan Que tiene de especial Es perfecto De hecho Termino mis maquillajes Y nunca ves este tono Se queda en el fondo Porque es el tono de transición El que nunca ves Pero que si no pones Luego el maquillaje No se ve tan tan lindo Entonces Me encanta Ahora vamos Con la ceja Tengo dos productos Que me gustan muchísimo Para las cejas El primero Que les voy a enseñar Es Por segundo año consecutivo También favorito En esta categoría Y es el Brow Artist De L'Oreal Me encanta el cepillo Está de más decir Que la fórmula es buenísima Pero la fórmula Puede ser buenísima Pero el cepillo no Y entonces pues Ya no te sirve Este funciona Para cejas pobladas No tan pobladas Está bruto Es de buen precio Es del súper Se consigue En toda la república mexicana Me encanta Dos años De que es mi producto De uso diario Pero cuando quiero La ceja Mucha más pulida La verdad es que El producto al que Más he recurrido Es este alineador De la marca L'Ur Que tiene Su respectivo Spooly Muy bien Muy bien Por L'Ur El Spooly También de muy 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 buen tamaño Y en el otro extremo También con su tapita Está el producto Ya tú eliges El color que quieras Eso es todo lo que me queda Miren No me he dado cuenta También tiene tapita Del lado del Spooly Es súper buen producto La verdad A mí me gusta muchísimo Es bien fácil de usar Sobre todo Yo no batallo tanto Con que sea gruesecito Porque no es micro delgadito Como el de Anastasia Browes Pero yo no batallo tanto Porque mi ceja es poblada Este año En los alineadores líquidos Ay A nadie le va a sorprender Que les enseñe El tintero Vaya nombre ¿Verdad? Se llama tintero Este De Cermat También Yo no soy tan fan De los tipos de alineadores líquidos La verdad es que Yo siempre prefiero en gel Pero este me gusta mucho No es contra agua Fíjense Me gusta mucho Porque es muy fácil de aplicar Y es el que siempre uso Está bruto para viajar Porque adentro ya trae su pincelito Entonces pues no batallas nada Puedes hacer una línea muy gruesa O algo súper delgadito Como tú te lo propongas Nada más lo vuelves a guardar Lo agitas Y listo No es contra agua Pero no crees que se corre A la primer gotita de agua No O sea tienes que tallarte los ojos Y así Y luego ya se corre Pero Aún y que yo soy Como más fan De los productos A prueba de agua Este alineador Me ganó este año O sea Yo creo que se cansaron De verlo Verdad En mi canal Porque mucho Y mucho Y mucho Pero es que Es lo que más he usado Y lo he usado tanto Y no me lo he acabado Es el mismo Que he estado usando En todo el año A lo mejor también Se me va a acabar Este se va a hacer Un video triste Porque me estoy dando cuenta Que las cosas Se me están empezando a terminar Las favoritas Otro delineador Buenísimos Delineador El lápiz Sigue teniendo en mi corazón El tinta line de Bisú Mis favoritos Pues no más mis favoritos Pero los que más uso Son negro y café Porque Como que soy muy tradicional Digo tengo en otros tonos Pero siempre recurro a estos Los aplicas Pasan dos o tres minutos Y luego los tallas Y no se mueven Pero con nada Te tienes que desmaquillar Usar aceite para quitarlo O sea No se quita fácil Y hay gente que no le gusta Batallar para desmaquillarse Yo prefiero batallar un poquito Para desmaquillarme Pero tener como que La confianza Y la tranquilidad Que mi maquillaje Va a estar igualito Cuando salgo de mi casa Que cuando regreso Depende el gusto de cada quien Eso para mí Lo hace favorito Y en mi favorito Se me pasaba decirles Que este ha sido favorito Cuatro años consecutivos Y es que aparte Los únicos lineadores Que funcionan así de bien Como el tinta line de Bisú No son baratos Vamos con La máscara de pestañas No sé cuántos videos Tengo diciéndoles Ya se me va a acabar Ya se me va a acabar Y no se me acaba Hice una súper mega depuración De todo el maquillaje Ya saben Pero máscaras de pestañas Dejé como cinco Digo Tenía como veinte Dejé como cinco Todas me encantan Pero esta O sea cuando quiero El pestañón Así pestañón Es esta La Voluminous Superstar Voluminous ha sido No esta Sino la Voluminous tradicional Fue favorita En el 2000 Aquí lo apunté En el 2015 Y en el 2016 Y este 2017 Perdió la batalla Contra su hermana Porque este es Voluminous también También de L'Oreal Pero es la línea Superstar La diferencia Es que esta Tiene como un primer Que a mí me deja Las pestañas O sea de campeonato Y luego ya nada más Les doy una pasada Con el tono negro Que eran súper Pero súper Llamativas Espesas Largas Porque luego Hay máscaras de pestañas Que te las dejan Larguísimas Pero no tan espesas Hay unas que las dejan Muy espesas Pero no tan largas Esta tiene Lo mejor de todos los mundos Me encanta Y aparte es una máscara De pestañas Que encuentras en el super Y ya sé que quieren saber Qué paletas de ojos Cuál fue mi favorita Ay esto se puso bien feo Bueno Sufrí un chorro Este año No pude decidirme Por una sola Tengo dos Y un bonus Yo no había pensado Comprar esta paleta Pero cuando la vi No me aguanté Y me compré La Naked Heat Es una paleta Hermosa 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 La calidad Que ya conocemos De Urban Decay Pero en estos tonos Tierra Preciosos Saben que además A las latinas Nos favorecen mucho Estos tonos Además si tus ojos Son cafés Resaltan perfecto Con estos tonos Me súper Encanta De hecho Creo que ya me hace falta Hacer más tutoriales Con esta Naked Heat Porque hay mucho Que puedes hacer La ventaja Que tiene esta Naked Contra las demás En mi opinión Es que esta Puedes hacer unos looks Preciosos de día Puedes hacer unos looks Preciosos Y ahumados de noche Y por ejemplo La Naked 2 Y la Naked 1 Yo siento que son Más festivas Y puedes sacar Muy poquito para el día Esta puedes hacer looks Bien diferentes en mate Muy oscuro y muy claro O puedes hacer algo Con mucho mucho frost Lo que tú decías Se me hace que es la más versátil Y me encanta Esta si se la recomiendo Muchísimo No quiere decir Que las otras no Pero creo que las otras Son más para salir Y esta es más Como para salir Y cualquier ocasión Y en el día Y en la noche Y a la hora que tú quieras Está bruta La Naked Heat Definitivamente Tenía que estar En este video de favoritos Otra buenísima 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 Y que además Es súper accesible Esta marca me gusta mucho Porque tiene una calidad Súper buena A muy buenos precios Y me refiero A Beauty Creations Pero esta paleta Yo jugué bastante Bastante con ella O sea para viajar Está muy buena Puede ser Smokey Eye Claro Trae negro Menos Menos padre De toda la paleta Es el único Que siente un poquito Rasposito Y que a lo mejor Requiere un poquito Más de trabajo Pero las demás O sea este vino Este hermoso Miren esto Es que pigmentan No hace falta Que diga nada Y luego Tienes también Shimmers Bien padres Con los cual jugar Y con los cuales Dar luz Y hacer efectos Más nocturnos O sea Está súper buena La paleta Y para lo que cuesta Realmente Si la recomiendo Me gusta mucho Aunque las dos Son en tonos tierra No puedo decirme Solo por una Porque son muy distintas La Naked Heat Es mucho más rojo Esta trae vinos Dorados O sea es diferente Muy diferente La siguiente paleta De la cual Les voy a hablar Yo no la había Considerado Como paleta Favorita Porque no me encantan Las paletas gigantes Esa es la verdad Se me hace que son Paletas de uso En casa nada más Y yo si salgo Seguido de Monterrey Con Jorge Por cuestión de trabajo Lo que sea Entonces Para mi una paleta gigante Es pues un limitante Digamos El tamaño tan grande De la paleta Que padre muchos tonos Pero a mi gusto La limita Para mis necesidades Sin embargo Es una súper buena opción También Obviamente las tres paletas Que les estoy enseñando Son en tonos tierra ¿Por qué? Son los tonos que yo más uso Son los que realmente Desquito más Tengo otras paletas Muy coloridas Muy bonitas Muy dramáticas Muy esto Muy lo otro Pero No son las que más uso Porque yo me maquillo más Así como en mi día a día Vamos con los labios Y voy a empezar Con un bálsamo de labios Este es favorito Por tres años consecutivos O sea La marca La línea Y el tono también Me refiero al Baby Lips Que si me conoces hace rato Ya sabes tú Que este es súper campeón Es el tono Cherry Me No hay un tono Que me guste más Para el diario Tengo otros Y pues ahí los uso De vez en cuando Pero ese siempre está En mi mochila de gimnasio Y tengo otro igual En mi bolsa En mi bolsa normal Que traigo todo el tiempo Porque me encanta Se siente como agua O sea No se siente cremoso Mantecoso Como un bálsamo normal Te hidrata Sin sentirte así Pesadón Entonces Me encanta Aparte este tono Deja Me voy a poner sobre el que traigo Pero miren Deja un brillo Bien bonito Leve Padre para todos los días Aparte huele Súper súper rico Miren ya no nos acordamos Del dinero de Bisú ¿Se acuerdan que les decía Que luego ya No se borra con nada? Bueno pues este ha sido Mi bálsamo favorito Por tres años Lo sigo recomendando Es bien fácil De conseguir los baby lips No siempre encuentras El cherry me Si lo encuentras Cómpralo Cuesta como 40 pesos Más o menos Todos los precios Siempre los encuentran En la pantalla Llegamos al momento De los lipsticks Tengo varios Y no les voy a hablar De marcas Sino de tono Me imagino que a estas alturas Ya más o menos Sabes cuáles van a estar En esta categoría Este fue mi favorito En el 2015 En el 2016 No salió Mi video de favoritos Pero nuevamente En el 2017 Regresa Y es el tono Cantera Es el rosa Que traía al principio Pero luego me puso El baby lips Este rosa Es igual que el bronceado Los cabos Traigo un smokey eye En café No se que lipstick Cantera Traigo un smokey eye En grises No se que lipstick Cantera O sea es un rosa Que ni tan frío Ni tan cálido Que se lleva bien Con lo que traigas Eso lo hace Campeón Cambio la presentación Ahora es redondito Y trae más producto Pero a mi me gusta Mucho esta onda De que tenga el formato De aplicador Tipo gloss Porque la verdad Es que es más fácil Bueno yo no soy Muy hábil Delineándome los labios Para mi es mucho más fácil Que tenga esta varita Porque me funciona Como un delineador Con el lipstick en barra Batallo un poquito más Y a mi la verdad Es que estas fórmulas Son las que más me gustan He probado mucho Las fórmulas Del mate Que se secan Pero Ay no 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 O sea eso de que Traigas los labios pintados Todo el día Aplausos Pero eso de que Tienen que verse Re secos Como si tuvieras 15 días Sin tomar agua Yo no me pude hacer fan De esa tendencia De los lipsticks Que secan mate Porque se ven Demasiado No 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 se ve uno saludable No me gustan La verdad no me gustan Este que les voy a enseñar Es mi nude favorito No es tan nude Se ve un pelitito café Casi nada De hecho se ve nude Pero como yo estoy bien blanca Se me ve medio cafezón Y es el Velvet Teddy Este me lo recomendaron Ustedes En un video de favoritos De lipstick nude A mi top 5 de lipstick nude Me lo recomendaron tanto Que fui a comprarlo a MAC Y ustedes no se equivocan Está hermoso Es de esos nude Con los que te ves bien bonita Porque luego hay nudes Con los que se ven Muy blancosos Es un nude Que creo que la mayoría De los tonos de piel Se les va a ver bien Porque a lo mejor Lo que para mi Es un nude rosita Si Juanita Pérez Se lo prueba Y es más morenita Se le va a ver Casi color corrector Este es el tipo de nude Que a la mayoría Se les va a ver nude A lo mejor Algunas un poquito más café Como a mi O algunas un poquito más rosa Pero dentro de la familia De los nude Eso no es fácil Estos que les voy a enseñar A continuación Son rojos Me los han chuleado Ustedes tantos En la calle Me han preguntado Y estos son Mis dos rojos favoritos Los dos son de Urban Decay Y me encanta Que Urban Decay Aparte de que tiene Estos labiales Me encantan Este es Mega Matte En el tono 714 Y este es Creamy En el tono Rocksteady Los dos son rojos Pero Distintos Pero me encanta De Urban Decay Que tiene los empaques Más lindos Del mundo Este de aquí Es el 714 Y este de acá Es el Rocksteady Me gusta que el Rocksteady Tenga un acabado Un poquito más cremoso No brilloso Pero Menos opaco Digamos Porque es muy oscuro Entonces para mi Funciona perfecto Bien Así de cerca Si se nota la diferencia En los acabados El 714 Es mucho más matte Si tú Si eres fan De los labiales Líquidos Que se llen matte Estos dos tonos De Urban Decay Los tienen En ese formato Lo que pasa es que Yo me siento más cómoda Con estos Pero los tienen también En labial líquido De secado matte Y bueno Mis dos delineadores favoritos Son los mismos Desde hace también Como tres años Creo que es el tercer año consecutivo Cuarto Año consecutivo también De los delineadores Tinta line De labios de Bisú Lo que pasa es que Estos tonos Creo que este es mi tercer año Que los menciono Me gustan mucho los dos La verdad es que Siempre regreso a estos dos De hecho los he usado bastante Sin lipstick encima O sea Solo los delineadores Miren que bonitos El más oscurito Es el tono 02 Que es como Entre rojo ladrillo Y nude muy oscuro No sé si eso tenga sentido Pero el más clarito Este que parece casi nude Es el tono 05 Este año Les voy a mencionar Brochas y pinceles Que me hayan Como que No que es impactado Porque no puede impactar Tu vida Una brocha Pero que me hayan Hecho voltear la cara Y decir Y tú aún no saliste Bueno eso pensé Cuando conocí Este pincel Bueno es brocha Más bien De Beauty Creations Yo no sé para qué Lo hicieron Pero yo siento Que en mi vida Tengo que tener dos Solo tengo uno Pero siento que Debería de tener dos Favorito Para aplicar El polvo Sobre el corrector Porque lo puedo aplicar así Digo obvio Y luego lo puedo difuminar Me encanta Trato de hacerlo con otras brochas Y está bien Pero siempre Esta me hace sentir Mucho más feliz Pero creo que Este también me gusta mucho Para aplicar el iluminador Que generalmente lo aplico Después de haber Sellado bien el corrector Pero sí creo que Si tuviera dos Mi vida sería un poquito Más fácil Una que es muy buena Muy buena Para las cejas Y tú batallas Para que la ceja No te quede así Como que demasiado pintada Busca este pincel De la marca Lure Hicieron un lanzamiento De sus brochas Y pinceles En este año Si no me equivoco Y este es muy bueno Tiene un spoolie Y del otro lado Miren esto Es muy delgadito Muy delgadito O sea que para dibujar Pelito por pelito Está perfecta Y tiene muy buen precio Son para mí Los pinceles Y brocha Más destacables De todo el 2017 No es obviamente Lo único que usé Pero sí es lo que No lo podía cambiar Por otra Y también Fíjense El año pasado Salió en mis favoritos Mi esponja Beauty Blender Creo que por dos años consecutivos La Beauty Blender Fue favorita 2015 y 2016 Pero este año 2017 Conocí a un parecito Que me enamoró Spoiler alert Les voy a enseñar Uno de los regalos Que van a venir En el giveaway Y es que no les quiero enseñar Mis esponjas sucias Les voy a enseñar las nuevas Son las esponjitas De Beauty Creations Que vienen así De dos en dos Yo cuando las probé La verdad es que dije Yay Las mías venían al revés Negra y la chiquita en rosa De hecho por aquí Tiene que estar la rosa Nada más que no la encuentro Yo dije Ay que padre Como la Beauty Blender Y la verdad es que sí Está súper 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 suavecita La verdad sí le hace Una muy buena competencia Y la chiquita Y la chiquita dije Ay que bonita Pero se me va a perder De hecho sí se me perdió No la encuentro Pero la verdad es que está bruta Cuando quieres que el corrector Te quede así Con la súper buena cobertura Pero que no se vea Que te pusiste un mundo De corrector Es lo mejor Yo dije Ay es lo mismo que esta No es lo mismo Sí es diferente O sea si las vas a comprar Cómpralas así En paquete de dos Para que aproveche La chiquita Que está lo máximo Y finalmente esmaltes Tengo dos recomendaciones Que hacerles de fórmulas Porque el color pues ya Ahí sí cada quien ¿Verdad? Los esmaltes de la marca Lure a mí Desde el año pasado Me tienen vuelta loca De hecho fue gracias Al video de favoritos Porque este es su segundo Año consecutivo Como favoritos En cuestión de la fórmula El año pasado Yo mencioné De que está bruta La fórmula Que lástima Que solo tengan seis tonos Y luego me mandaron Un correo de Lure Hola mucho gusto Andrea Fíjate que te escribimos De Lure Para decirte que no son seis tonos Son veintitantos Y me los mandaron Soy muy feliz Se secan Así Bruto Queda bien brilloso Me encanta la brocha Porque esas brochas Que para gente bruta Como yo Es buenísimo Para que toda la uña Se pinte perfecta Derechita Sin salirte Algo tiene esas brochas Que te hacen la vida Más fácil Está súper bueno Súper bueno Les enseño el blanco Porque estoy segura Que fue el que más usé Yo lo tengo más abajo De la mitad Fue el que más usé Durante todo el año Me encanta el blanco En verano En otoño En invierno En primavera En todas las estaciones Súper Súper buenísimos Y otro que tiene una fórmula Muy digna de recomendar Y tengo de usarlo Como unos dos meses Lo acabo de conocer Hace poquito Pero no conozco otro Que tenga el súper buen desempeño Que tiene este producto Me refiero a este brillo secante De la marca Vogue Yo no conocía esta marca La venden en el centro de Monterrey Me imagino que en el centro De las ciudades Del resto de la república Lo tienes que encontrar también Es una línea muy económica Es de origen colombiano Y este es un brillo secante Chéquense esto Cumple con las dos cosas A la perfección Las uñas te quedan Exageradamente brillosas O sea Más brillosas Que cualquier otro brillito Que haya yo probado De cualquier marca O sea Quedan súper brillosas Y se secan como nada O sea La combinación De los esmaltes de Lure Con este secante Acabé en 15 minutos Y ya puedo lavar atrás Y hacer todo O sea En serio De verdad Se los súper recomiendo Bien Y vamos ahora sí A ver Que es lo que trae Esta caja De giveaway Del 2017 Sin orden en particular Así como los vaya sacando Se los voy a ir enseñando Ok Por supuesto Que va a tener Un lipstick cantera Nuevecito Cada una de las tres cajas Acuérdense que traen lo mismo La cajita que se viene En Facebook La cajita que se viene En Instagram Y la que se viene aquí en YouTube Traen exactamente lo mismo Así es que participen los tres Para que amplíes Sus oportunidades de ganar Pero el lipstick cantera O sea Obvio que quiero que lo tengan En sus manos Y lo disfruten Porque me encanta También de chantería El rubor Los cabos La base de maquillaje De chantería Pero ojo Que para esta Si me voy a esperar A sacar Por eso no la tengo aquí En nuevo Porque me quiero esperar A tener a las ganadoras Para poder seleccionar Mejor los colores Les voy a ayudar A seleccionarlo Para que tengan El que les va a quedar Súper bien Pero es una súper base Y va a ir en ese giveaway Para que tengan unos ojos hermosos También la paletita De Beauty Creations Se va a ir una En cada cajita Para que hagan Los mejores Los mejores looks Y estrenen Unas sombras hermosas Por supuesto Que para que se difuminen Perfecto Perfecto Su base De chantería Un paquetito Con las dos esponjitas Dual Blending Sponge De Beauty Creations También Para sus looks De diario Aquí están Una tinta Se va a ir en cada Una de las cajitas Son las tintas De The Body Shop Los Blendable Stick Foundation En el tono Contour Shader Que es el que uso yo Para perfilar El lipstick De Lour En el tono De Ayan Que no se los enseñe Porque el mío Se me perdió Y estos Obviamente no los quiero abrir Porque son nuevos Y son para una de ustedes Bueno para tres de ustedes Pero ese tono De Ayan También es un tono Súper bonito De hecho apareció En varios de mis videos De favoritos De cada mes Porque además Estos Yo me acuerdo que Descubrí con Lour Bueno estos en particular Les quito la tapita Y el rubor Así es que estos Tricks de Ayan Se van para ustedes también Y para que hagan Sus looks Súper pero Súper festivos También se viene En cada cajita Un delineador De los Heavy Metals Es más Ya sé lo que voy a hacer Según como se vayan Reportando las ganadoras Les voy a decir Que elijan el color La primera Que se reporte Después de salir ganadora Va a ser la primera En elegir Y luego la que sigue De los dos que quedan Y así Sale porque son bien diferentes Esta perrón Me encantó De hecho Lleva cada caja Todo para hacer Un look completo De día Y también para Llevarlo como Al siguiente nivel Con algo más nocturno Y los delineadores Con glitter Espero que este video Lo hayan disfrutado muchísimo Les voy a dejar En la caja de información Un playlist Donde pueden ver Todos mis videos De favoritos Anuales Y tengo otro playlist Que también se los voy a dejar En la caja de descripción Donde son mis videos De favoritos De cada mes Así que si quieren Entretener un rato Viendolos Los pueden encontrar Aquí en la caja de descripción Y no se pierdan El video de favoritos De cuidado facial Y de cabello Y cuidado corporal Porque allá también Hay giveaways De cosas muy padres Mua Bye Bye